Riqui 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 Quiero decir que toda su historia inicial pues fue impresionante y luego pues ha tenido sus altibajos por las lesiones pero ha sido siempre impresionante Nacho Azofre es un jugador con talento igual que Marcelinho Huertas Brian Jackson fue uno de los mejores americanos que he tenido de los que están ahí pues el mejor probablemente de los que yo he tenido Rudy pues también algo parecido a lo de Riqui Epi pues fue absolutamente impresionante en su momento luego Drassen Petrovic pues no tengo que decir nada porque fue una historia probada por todo el mundo aunque parecía que por mi no realmente si era pero eran otros motivos Sabonis impresionante Sabonis era un jugador que cuando uno de los viajes que hice a Estados Unidos cuando todavía ellos no fichaban jugadores europeos nada más que los formados en Estados Unidos me preguntaron allí con clave de seis entrenadores profesionales si yo creía que Sabonis podía triunfar en la NBA y todos eran escépticos menos uno en concreto que fue el seleccionador de Estados Unidos cuando jugaron la Universidad de Japón y entonces fíjate si triunfó que después de mucho tiempo de jugar en Valladolid, Madrid, etc. fue a la NBA pues y ya con problemas en los tobillos pues sin embargo pues triunfó entonces pues era clarísimo luego Pau pues está claro todo toda su historia se fue a los 20 años uno de los primeros jugadores europeos sin haber estado nunca en Estados Unidos que fue elegido con el número 3 del drag luego Fernando Martín pues desgraciadamente fallecido pues fue un un monstruo era estupendo en todos los sentidos y luego Marc Gasol me parece un jugador muy inteligente y también pues que haría su trabajo aquí incluso tengo varios bases no solamente los que están puestos como bases sino que aquí hay varios que podrían jugar de base aunque aunque sean aleros o sean pivos bueno es que él en su momento cuando estaba jugando en Croacia en sus inicios pues no tenía la mejor actitud aunque sí tenía un gran talento y luego eso lo fue corrigiendo y ya cuando estuvo en Estados Unidos en la NBA aunque el primer año no triunfó porque estaba un equipo demasiado bueno y no podía absorber tanto balón luego cuando fui a New Jersey pues fue también pues lo mismo que había sido en Europa pues un crack yo creo que defenderían todos todos saben que tienen que defender para jugar bueno con Petrovic me costaría un poco más pero estoy convencido de que lo hubiese podido conseguir mucha gente me decía pues por ejemplo mi equipo ideal sería Oscar Smith Drasen Petrovic pam pam iban diciendo y todos eran encestadores digo y con cuántos balones jugamos bueno aquí vamos a introducir una nueva regla que vamos a jugar con dos o tres balones con este equipo o o o o ¡Gracias!